definitivamente el mundo está al revés resulta que más de 60 empresas hispanas están interesadas en construir el muro empresas hispanas el muro tromperizo entre estas catapultas los chapulines escaleras de tijuana LLC metete otra vez voltea no te vemos tú sabes la cantidad de dinero que te pueden pagar si le entras al negocio del muro que va a costar más de 20 mil millones de dólares no lo haría yo pensar que yo no había que entrarle al negocio aunque mira si le entro pero que no haga la compañía de mis amigos que se llama Cabujeros de Sinaloa pero vamos a seguir construyendo ¿qué le parece si construimos noticias? porque a eso venimos en el rinconcito de Adán San Luisaga